de la ciudad de Bogotá. Feliz domingo y bienvenidos a ¿De qué se habla? fin de semana. Hoy empezamos hablando sobre la primera línea de las movilizaciones en Bogotá y el resultado del primer intento de acercamiento con el gobierno distrital el pasado jueves que no tuvo éxito. También hablaremos de la temporada de huracanes que se avecina en la región y el impacto que puede tener en Colombia. Y terminamos hablando de un tema un tanto escalofriante, el hallazgo de tumbas sin marcar en un antiguo internado para niños indígenas en Canadá. Comenzamos. Hechos, datos, cifras y personajes que nos dan de qué hablar. Luego del primer encuentro entre el gobierno distrital de Bogotá y las primeras líneas de la ciudad, los jóvenes, pocos minutos después de iniciadas estas conversaciones, se levantaron de la mesa de diálogos porque la alcaldesa Claudia López no llegó. Aunque los jóvenes de la primera línea del portal de las Américas no estuvieron presentes en ese encuentro, esta estación se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones. Allí se han registrado varios casos de abuso y uso excesivo de la fuerza por parte del ESMAD, así como actos vandálicos y un aumento del microtráfico en la zona, lo que ha elevado las quejas de los habitantes del sector. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. Gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla fin de semana? José Fernando, un saludo para ti, un saludo para Daniela y para todas las personas que nos ven en esto. Sí, claro que sí, concejal, ¿cuál es su opinión respecto a las primeras líneas y qué opina de los diálogos con estos jóvenes y de lo ocurrido la semana pasada? José Fernando, realmente desconcierta lo que está haciendo la alcaldesa Claudia López. Un día responsabiliza la primera línea de destruir la infraestructura de trasbilenio, de estar afectando la tranquilidad ciudadana y al día siguiente, de manera inopinada, decide abrir unas conversaciones con ellos sin exigirles de antemano que es los bloqueos y la afectación del orden público en la ciudad. Y vimos que realmente los resultados no fueron los mejores. La primera línea salió a decir y salió a notificar a la señora alcaldesa y al resto de los ciudadanos de que ellos no negocian, de que ellos exigen y de que van a seguir afectando la movilidad y la tranquilidad del resto de la ciudad. Concejal, ¿y cómo cree usted que ha manejado la fuerza pública la situación tanto en el portal de las Américas con la primera línea como en los otros puntos de la ciudad? La fuerza pública ha tratado de mantener el orden público. Yo creo que la administración digital en algunos casos ha decidido prescindir de su utilización. Vimos cómo el secretario de gobierno y el secretario saliente de seguridad le pidieron a la fuerza pública que se replegara en el portal de Suba y las consecuencias saltan a la vista. Acabaron con el portal de Suba e incluso trataron de incendiarlo. Naturalmente se han presentado casos de abuso y esos tienen que ser investigados y las personas que estén detrás de esos casos de abuso policial deben ser sancionados. Pero eso no puede ser la excusa para que se permita que los vándalos sigan destruyendo el patrimonio que es de todos. Concejal, la semana pasada RTBC Noticias logró conversar con algunos de estos jóvenes y ellos acusan y señalan a la policía de tener alianzas con el microtráfico en el sector de las Américas. ¿Cuál es su impresión sobre estas graves acusaciones? Pues la verdad, a propósito del tema del portal de las Américas, pues se ha dicho, no, esto pues lo plantean ahora las primeras líneas, pero realmente lo que hemos visto desde hace ya dos meses es que se ha intensificado, como lo han dicho los ciudadanos que viven en las inminaciones, se ha intensificado el problema del narcotráfico en el sector. Antes ya existía, había un problema preexistente relacionado con el tráfico de drogas, pero lamentablemente la situación de anarquía que ha propiciado la falta de acción de la alcaldesa Claudia López, lo que ha logrado es intensificar ese problema. Siempre que hay personas que hacen parte de la pública y están involucrados que no pudiera eventualmente pasar, pues obviamente eso tiene que investigarse. Realmente, pues estas personas, los jóvenes de las primeras líneas, nos deberían explicar realmente, por ejemplo, qué fue lo que pasó con esos cables que instalaron a algunos manifestantes y que le cobraron la vida a Cristian Camilo Vélez la semana pasada. Concejal, usted, ¿cómo cree que se están financiando estas primeras líneas? ¿Cree que hay grupos políticos de por medio? Pues hemos visto que algunos, que se incluyen unos ediles de un partido político en particular, que ha sido Colombia Humana, que ha estado haciendo vacas, que ha estado recolectando recursos para comprarle equipo a las líneas. Hemos visto al senador Bolívar en particular, que estuvo recogiendo recursos para comprarle máscaras y cascos a las personas de la primera línea. Más allá de eso, no me atrevería a decir otra cosa, pero pues sí ha habido y lo han reconocido personas de partidos políticos, en particular del partido del senador, que están financiando y que están ayudando a la primera línea. Sí, muchos hablan de que con esta propuesta del gobierno nacional, lo que se pretende de la ley antivandalismo y antidisturbio, lo que se pretende es criminalizar a las personas que salen a marchar. Cierto, digamos que en esta protesta social, ¿cómo garantizar que en medio de esta protesta las autoridades y ya digamos, suponiendo el panorama que ya esta ley esté, digamos, implementada, cómo las autoridades van a diferenciar entre las personas que están haciendo este tipo de actos versus a las personas que también están en medio de estas manifestaciones, pero se están manifestando de manera pacífica, porque muchas veces lo que ha ocurrido es, y lo que dicen muchos, es que no es que mi hijo no estaba, sino pasando por ahí y por eso fue capturado, es que esta persona estaba simplemente manifestándose de manera pacífica y el ESMAD lo ha retenido, etcétera. ¿Cómo garantizar que exactamente las personas que en este caso, digamos, sean judicializadas por vandalismo o por obstrucción, digamos, alguna vía pública, pues puedan ser realmente legalmente judicializadas por este hecho y que no vaya a ocurrir, digamos, lo que le estoy comentando? Pues José Fernando, yo creo que hay que esperar a ver qué termina pasando con ese proyecto de ley, eso todavía no es ley de la República, y hoy por hoy ya existen instrumentos legales que pueden permitir judicializar a las personas que están detrás de la destrucción del patrimonio público, y yo creo que esta distinción que tú planteas es importante hacer que todos debemos rodear de garantías el derecho a la protesta pacífica, yo creo que ese es un patrimonio de todos los sectores políticos del país, sin embargo, lo que hemos visto en los últimos dos meses, y en particular en el portal de las Américas, dista de ser una protesta pacífica, una protesta pacífica no se atraviesan cables de un lado a otro de una vía para tratar de afectar a la policía, y finalmente esto se termina convirtiendo en una trampa mortal que degolló, eso no es una protesta pacífica, entonces yo creo que con las herramientas legales actualmente sí se puede hacer ese ejercicio de diferenciación, y lo que tenemos que evitar es que se siga deslegitimando el de la protesta, porque con lo que estamos viendo, lo hemos visto en las encuestas más recientes, lamentablemente se está asociando el tema de la protesta a actos de violencia. Sí, pues concejal Andrés Forero por el Centro Democrático, muchas gracias por acompañarnos en De qué se habla fin de semana. Daniela, muchísimas gracias, un saludo para ti nuevamente, para José Fernando y para toda la audiencia. Para seguir hablando de este tema, se conecta con nosotros Jefer Vega, el exconsejal de Bogotá por Cambio Radical, gracias por acompañarnos a De qué se habla fin de semana. Un saludo muy especial, con las buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Concejal, ¿qué opinión le deja a usted lo que ha pasado entre el gobierno distrital y la primera línea esta semana? Bueno, lo primero es que creo que aquí se está perdiendo una oportunidad de oro, precisamente para la administración distrital, para esta administración distrital que es de centro izquierda, donde se supone que que son los que promueven la paz, el diálogo, la reconciliación. Yo creo que esta situación de orden público y de seguridad en Bogotá, pues primero quedó al garete, porque con la salida del señor secretario de seguridad, lo que hoy está ocurriendo en los portales de las Américas y en el portal de Suba, pues claramente lo que se requiere es que se genere una mesa de diálogo, que el diálogo sea el instrumento para poder dirimir, para poder resolver los problemas que hoy tenemos en materia de protesta social y vandalismo. Yo creo que se pierde una gran oportunidad y por parte de la administración distrital, sin lugar a duda, pues deja un muy mal mensaje, porque no hay diálogo social, el que tanto se promueve en esta administración. ¿Cuál cree o cuáles cree que serían esas soluciones que contribuirían a que esta primera línea dejara de manifestarse y ayudara, digamos, a volver a la normalidad? Se lo pregunto porque hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que ya se cayó la reforma tributaria, ya se cayó la reforma a la salud, la alcaldesa ha gestionado recursos públicos para atender esta crisis social, claramente faltan muchas más cosas concretas por hacer, pero entonces, ¿cuáles serían para poder, digamos que darle fin a esta situación que se está viviendo en la ciudad? Bueno, lo primero es que se deben agotar todas las instancias y en materia de resolución de conflictos, se deben agotar todas esas instancias, empezando por el diálogo, la concertación y, por supuesto, encontrar puntos de convergencia para poder generar ese canal de comunicación, ese canal de entendimiento. Y lo segundo, pues que el Estado, el gobierno, tanto distrital como nacional, no pueden perder autonomía en sus funciones, porque precisamente los instrumentos del Estado, del gobierno, en este caso de la administración distrital, pues son absolutamente claros, constitucionales y una vez agotado el paso o el proceso de diálogo, de concertación, de para poder dirimir esta situación, pues sin lugar a duda se requiere, se requiere que que haya de las dos partes, diálogo y autoridad. Creo que aquí toca que se restablezca la autoridad, porque aquí en estos dos portales y en lo que se está afectando a la ciudadanía, simplemente para hacer un recuento, más de 500 mil personas hoy se afectan en estos dos portales. Y recordemos que aquí tenemos una situación tan compleja que básicamente estamos hablando de ya casi cinco muertos o cinco muertos con aproximadamente mil heridos y una situación caótica donde se está afectando el 88 por ciento de las estaciones del sistema de transmilenio y el cierre temporal de 48 de estas estaciones, que equivale básicamente al 32 por ciento, es decir, una tercera parte de lo que hoy tiene el sistema de transporte público en Bogotá. Concejal, usted sí ve viable, sí ve posible un diálogo con base en lo que pasó la semana pasada en este primer intento de mesa de diálogo, valga la redundancia que hubo, en la que estos jóvenes de primera línea se retiraron y con el tono en el que están haciendo sus exigencias y peticiones, ¿usted sí cree que ese diálogo se va a poder dar? Bueno, yo creo que hay que agotar la instancia, hay que agotar la instancia sin lugar a duda y vuelvo, insisto, ejercer en autoridad constitucional, los instrumentos de autoridad están constitucionalmente claros y creo que no podemos dejar pasar por alto mientras algunas personas aprovechan esta situación de vandalismo o desorden, pues sin lugar a duda debemos también darle paso a que la autoridad proceda, en caso de que este tono siga de la misma manera por parte de la primera línea. Concejal, exactamente cuáles son las exigencias que hacen estos jóvenes, si usted ha tenido conocimiento alrededor de eso, ¿quiénes son sus líderes y usted considera que Claudia López, como lo exigen ellos, debería estar sentada en estas mesas de negociación? Pues yo creo que, bueno, lo que ellos están reclamando hoy que le han dado forma a ese discurso, porque al principio carecían de él, sus reclamaciones están en todo el tema de productividad, es decir, de inserción en el mercado laboral, de que tengan oportunidades laborales, pero además que también se genera articulación entre la educación media y la educación superior, y esto pues debo resaltárselo a la alcaldesa, ha hecho los esfuerzos necesarios para poder dar muestras de que se está en esa misma línea de solicitudes que ellos están reclamando. Entonces, yo creo que aquí también empezamos a darnos cuenta que hay un toque de saboteo y de no querer generar un poco de distensión a esta situación que ellos día a día agudizan. Y yo sí creo que la alcaldesa pues debe asistir a estos diálogos y mostrar una postura conciliadora. Y si eso no se da, pues que actúe contundentemente en la fuerza que le corresponde a ella como primera autoridad policial del Distrito Capital. Bueno, pues acá está la perspectiva del concejal Jefer Vega por el Partido Cambio Radical. Gracias por acompañarnos en de qué se habla fin de semana. Muchas gracias a ustedes. Feliz fin de semana. Daniela, ¿a usted en algún momento ha intentado bailar tango? ¿Usted que le gusta tanto la danza? Sí, pero me hace falta. Es que es bien difícil, José. No pareciera, digamos que se ve muy fluido, pero aprenderlo requiere bastante técnica, disciplina, tiempo, sobre todo, que es lo que no tengo ahorita. Además que tiene que ser en pareja porque esto es supremamente coordinado y lo traigo a colación porque hoy recordamos a Astor Piazzolla, el bandoneísta y compositor argentino, es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX. Pues le evolucionó el tango de su época con innovaciones, digamos, en el ritmo, timbre y armonía del género, tan trascendentales que su obra se conserva vigente, precisamente, a casi tres décadas de su muerte. Piazzolla llegó a tener una orquesta propia en 1946, con la que no tuvo éxito, pero fue la fábrica de su tema Villeguita, en honor a un amigo suyo, y trascendió en el género, como usted ya lo decía, José Fernando, por innovar el tango tradicional con un poco de jazz, influencia de Bach y sonoridades de Bartók y Estrambinsky. Espectacular, nos va a tocar bailar aquí. ¡Uy, no! ¡De caramba! ¡Camine, camine! ¡Cámen a ver cómo! Yo no sé bailar. No sé, es como con uno, dos, tres, pausa y volvemos. Ya regresamos, no se desconecten. ¡Siga! ¿Qué pasó? Y seguimos hablando de música, Enrique Iglesias, considerado por Billboard como uno de los artistas latinos más grandes de todos los tiempos, se prepara para hacer historia nuevamente y recibir el verano junto a la estrella de reggaetón Farruko, con un nuevo éxito titulado Me Pasé, con el que estamos seguros deleitará a sus millones de fanáticos alrededor del mundo, José. Bueno, de fin de semana, Me Pasé, es un derroche de energía que logra capturar la magia inigualable que ha hecho precisamente de Iglesias un célebre ícono global por más de dos décadas. Construida sobre la base de una extraordinaria melodía eléctrica, la canción cuenta con un ritmo irresistible, que sin duda la convertirá en otro de los éxitos de verano. Escuchemos un poco y dejémonos contagiar. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, reportó que desde el pasado primero de junio iniciará la temporada de huracanes en la región Caribe del país, la cual incluso esperan que sea una de las más largas de la actualidad y que irá hasta el 30 de noviembre. Para este año se espera que la temporada de huracanes esté por encima del promedio, según indican los reportes del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, por lo que se requiere realizar un monitoreo permanente, sobre todo al oriente de la península de La Guajira, el Mar Caribe y hacia el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Para entender un poco más sobre este tema de la temporada de huracanes, nos conectamos con Cristian Uzcategui, director del Riesgo de la Escuela de Ingenieros Militares. Gracias, doctor Uzcategui, por acompañarnos en De qué se habla fin de semana. Cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes. Cuéntenos por qué se considera que esta temporada de huracanes estará por encima del promedio. Bueno, digamos que allá hay una connotación y es que el Atlántico ha estado cálido desde hace ya varios años. Digamos que es la por séptimo año consecutivo que tenemos esa situación, es decir, una temporada por encima de lo normal y básicamente se da por calentamiento en el océano Atlántico, lo que da lugar a que tengamos una mayor condición de humedad, de evaporación y en esa medida que sea de buena alimentación para ese tipo de sistemas. Director, ¿cómo impactará esta jornada de huracanes al país? Bueno, de momento digamos que no hay una certeza frente a lo que pueda ocurrir frente a la temporada de huracanes para cada uno de los países de la región. Sin embargo, digamos que hay una connotación y es que va a estar por encima de lo normal en esa medida y más probabilidad de que pueda transitar por uno de los territorios insulares y también cercanos a la costa norte de nuestro país. Adicionalmente, digamos que la mayor certidumbre se tendrá en la medida que tengamos esos sistemas transitando de forma cercana a nuestro país con unos días de antelación. Pero de momento seguimos invitando a todos los pobladores de la costa caribe, el archipiélago de San Andrés y Providencia a que estén muy atentos a la evolución, al seguimiento que se realiza por parte de todas las autoridades en relación con los sistemas a fin de que nos preparemos y actuemos con base en esa preparación que se ha adquirido a través de estos meses. Director, cuéntenos por qué se presentan estos fenómenos naturales en las costas colombianas. Usted decía que aún no es comprobado, pero en dado caso de que llegara a ser así, ¿por qué se daría esa situación? Bueno, básicamente por dos razones. Primero, porque seguimos teniendo una condición notoria de mucho calentamiento en el Atlántico, pero asimismo, digamos que hay una connotación y es que estamos en el tránsito natural de los ciclones tropicales históricamente, porque de acuerdo con los registros ha habido ciclones tropicales que transitan cerca a nuestro país. ¿Qué ha sucedido? Que recientemente hemos tenido como una mayor frecuencia en el 2005 con Beta, en el 2016 con Matthew, antes tuvimos algunos otros sistemas también que estuvieron por allí, digamos, incidiendo como Joan Bret en el 93 que pasó por el centro de la Guajira. Y en esa medida, digamos que hay una propensión significativa de nuestro país a que tengamos esos ciclones tropicales. Lógicamente, no podemos decir que somos el país más propenso con la mayor amenaza, porque hay otros países que históricamente han sido mucho más golpeados, pero estamos allí con esa amenaza y por eso debemos prepararnos y actuar. Director, esta temporada de huracanes, esta situación que se está viviendo, ¿podría ser también de alguna manera lo que causa las temperaturas tan bajas y tan frías que se están viviendo en la capital o esos ventarrones que últimamente se han visto tan fuertes y tan poco comunes? Bueno, allí es importante señalar algo y es que normalmente cuando nos acercamos a mitad de año, especialmente como hacia julio y ya agosto, son meses en los que los vientos en Bogotá y buena parte de la región andina suelen ser fuertes, pero no está asociado a la temporada de huracanes, está asociado a vientos del sur, se fortalecen los alicios del sureste y al fortalecerse esos alicios, que son vientos que normalmente están allí y que climatológicamente se fortalecen para esta época del año, pues da lugar a que tengamos más viento y con humedad, como la que hemos tenido recientemente en la capital, pues da una sensación de frío notoria, que es lo que venimos adoleciendo todos los que vivimos en nuestra hermosa capital. Director, ¿cuáles son las principales recomendaciones que le podemos dar a los ciudadanos que están sobre todo en la costa atlántica? ¿Qué deben hacer para enfrentar este fenómeno? Usted habla de prepararnos y actuar, ¿cómo estas personas se pueden preparar? Bueno, digamos que en el riesgo es fundamental no solamente conocer la amenaza en términos de esa propensión que se tiene en los diferentes territorios a los ciclones, sino también los diferentes grados de vulnerabilidad, esa vulnerabilidad física, por ejemplo, en las viviendas, que muchas de ellas, digamos, pueden tener problemas estructurales, que pueden tener, digamos, inestabilidad en sus estructuras y demás. Entonces, digamos que siendo ese un tipo de vulnerabilidad, debemos hacer todos los, digamos, todos los esfuerzos necesarios para asegurar los techos de las viviendas, para asegurarnos de que esas condiciones de inestabilidad que puedan tener diversas estructuras, las podamos, digamos, podamos sobrepasar esa situación. Adicionalmente, digamos que frente a ellos hay otro tipo de vulnerabilidad como la vulnerabilidad social, y esa vulnerabilidad social implica que estemos más organizados. En la medida que estamos más organizados, hay menor vulnerabilidad social. Entonces, nos debemos organizar con los consejos departamentales, con los consejos municipales para la gestión del riesgo, estar muy atentos a lo que nos digan esos consejos municipales, estar muy en consonancia con esa comunicación del riesgo, que es tan importante para que las personas cada vez entiendan más y mejor cualquier tipo de condición de riesgo para salvaguardar las vidas, ¿no? Pues esperemos que los huracanes no lleguen hasta acá, pero en dado caso ya el doctor Uzcategui nos dice, o les dice a las personas que pueden correr el riesgo de estos huracanes, pues cómo protegerse de alguna manera. Cristian Uzcategui, director de riesgo de la Escuela de Ingenieros Militares, gracias por acompañarnos hoy. Siempre con muchísimo gusto, estoy aquí con el mayor de los gustos en realidad y bueno, estaremos en otra oportunidad. Un abrazo. Feliz fin de semana. Y para seguir hablando sobre el clima, ahora nos conectamos con Germán Andrade. Él es miembro del panel de Naciones Unidas sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos, para que nos explique qué está pasando en Norteamérica con las fuertes olas de calor que están padeciendo. Germán, muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Germán, ¿cuáles son los principales motivos para las altas temperaturas que se están presentando en Norteamérica que ha alcanzado un récord 49,6 grados centígrados? Eso casi que es invivible. Bueno, con el cambio climático entramos a la época de los extremos del clima. En este momento también hay un extremo climático, por ejemplo, en Madagascar, pero es un extremo de sequía, con una crisis humanitaria nunca antes vista en esa parte del continente africano. Entonces, las noticias que tenemos y cada vez más frecuentes son sobre extremos climáticos. Los eventos extremos del clima son parte del cambio climático y se vienen confirmando, comenzaron como hipótesis, comenzaron como conjeturas y cada vez tenemos más eventos extremos del clima que se están confirmando. Definitivamente la humanidad ha ocasionado un desorden en el clima del mundo y esa es la época que nos está tocando vivir. Así es, Germán, ¿cuánto tiempo puede llegar a durar esta oleada de calor con base en lo que usted nos está diciendo de estos daños que ya se ha hecho al medio ambiente? Bueno, la oleada de calor o de extremo climático son recurrentes. Desde el año 2007 hasta el 2020 ocurrieron 10 de los años más cálidos que se han registrado en la historia de la humanidad. Es decir, que en un periodo de casi 20 años ocurrieron los 10 años más calientes de toda la historia de la humanidad. Entonces, esto es recurrente. Ahora, ¿cuánto dura cada evento? Bueno, eso no dura muchísimo. Lo que está sucediendo en Canadá puede durar unos cuantos días o puede ser recurrente dentro del mismo mes. Pero lo interesante y lo grave a ver es la tendencia general del clima. Este tipo de eventos están ocurriendo cada vez con mayor frecuencia y cada vez con mayor intensidad. Hasta el punto que hoy estamos hablando no de cambio climático, sino de crisis climática producida por el desorden, la desestabilización del clima del planeta producto de la acción humana. Hermano, pues lamentable realmente ese panorama que usted nos está comentando, usted que es experto en este tema. ¿Cuáles son las consecuencias que traen estas variaciones tan radicales en el clima para el medio ambiente y sobre todo también para los que la habitamos? Bueno, ya les estaba contando. En este momento en Madagascar, en África, hay una crisis climática que está produciendo una crisis humanitaria. Cantidad de gente que está muriendo por el extremo seco. En Madagascar es un problema de sequía, de que no haya agua. Evidentemente aquí lo que está afectándose es la calidad de vida del ser humano. Miren lo que pasó hace un año en Providencia. Es muy posible que los huracanes del Caribe, es muy posible, este tipo de cosas son conjeturas y se han venido comprobando desde la ciencia. Es muy posible que los huracanes en esa latitud climática del Caribe sean cada vez más frecuentes y más fuertes. Entonces, las consecuencias para el medio ambiente son las consecuencias para nuestro propio ambiente, el ambiente de los seres humanos. El panel intergubernamental de biodiversidad, al cual yo pertenezco en las Naciones Unidas, está demostrando la relación entre los cambios del clima y los cambios en la biodiversidad. Es decir, que una de las consecuencias que estamos teniendo ya son efectos sobre los ecosistemas, los arrecifes de coral que están muriendo en el mundo, las selvas que se están quemando cada vez con mayor intensidad, la falta de agua, como lo que les estoy mencionando en Madagascar. Entonces, las consecuencias son claras para el medio ambiente, pero son sobre todo para el ambiente y el bienestar de los seres humanos. Es que son años los que llevamos de alguna manera maltratando al planeta Tierra y como usted lo dice, los ecosistemas y al medio ambiente. ¿Hay alguna manera contundente de contrarrestar este impacto de que no siga evolucionando este maltrato a la Tierra y sigamos viendo casos como estos climas extremos de calor, de frío, los glaciares que ya alcanzan temperaturas de 18 grados cuando deberían estar siempre por debajo? ¿Hay alguna manera de poder contrarrestar esta situación un poco más contundentemente? Porque siempre le dicen, no, sí, que hay que cuidar el planeta, que desde la casa, pero a veces pareciera que falta una iniciativa mucho más fuerte que realmente genere un cambio radical. Bueno, el cambio radical es un cambio de camino, es un cambio de futuro. El cambio radical no es que si todos nos ponemos de acuerdo mañana o dentro de un año o dentro de unos pocos años esto se arregla. No, esto ya es un camino, esto ya es un camino y el cambio radical está en el marco del Acuerdo de París y es que los países tienen que disminuir urgentemente las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la minería de carbón en el mundo se tiene que acabar. De aquí al año 50, el Acuerdo de París, de aquí al año 50 la minería de carbón en el mundo se tiene que acabar. De aquí al año 50 el uso de combustibles fósiles, o sea, de petróleo, tiene que disminuir notablemente. Entonces, ese es el único cambio posible. Tenemos es que proteger el futuro, porque el futuro, si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, puede ser mucho peor. En esta semana se filtró a la prensa en Europa el informe, que todavía es confidencial, pero ya se filtró a la prensa, del Panem Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés. Y lo que ahí está diciendo ese informe, que es de científicos, está diciendo que el futuro, digamos, de la humanidad o de la civilización humana, como la conocemos, definitivamente está en riesgo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Todos desde nuestros comportamientos individuales, por supuesto, pero sobre todo los que tienen la responsabilidad son los gobiernos y las grandes corporaciones. Por supuesto, porque son ellos con políticas públicas los que incentivan a la comunidad a cuidar nuestro planeta. Pues muchas gracias al doctor Germán Andrade, miembro del panel de Naciones Unidas sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, por acompañarnos en De qué se habla a fin de semana. Siente uno, Germán, que el reloj hace tic-tac, tic-tac, y que el tiempo se acaba. Pues mira, es que en estos temas que tienen que ver con el medio ambiente, lamentablemente ha habido un problema profundo de comunicación. A los ambientalistas los han llamado de extremistas, de extremistas. Pero Cristiana Figueres, que es una de las figuras más importantes de cambio climático en el mundo, dijo lo siguiente, las recomendaciones, las conclusiones de los científicos ya no son recomendaciones, son advertencias. Pues es urgente hacer un cambio y tomar conciencia para proteger nuestro planeta. Vamos a una nueva pausa, pero ya regresamos, no se desconecten. Carlos Rivera lanza su disco Leyendas, un homenaje a grandes cantantes y compositores compuesto por duetos con los que siempre había soñado. Por ejemplo, junto a José Luis Perales, el Puma Rodríguez, José Fernando. Y en esta oportunidad, ¿con quién canta? Pues en esta oportunidad el cantante mexicano Daniela Cantara, canta. Si lo estamos viendo ya con Roberto Carlos, la leyenda de la música romántica. Y ustedes conocen esta canción, Un Millón de Amigos, una canción que ha tenido éxito de generación en generación. Escuchemos un poco de su versión. Yo solo quiero un viento fuerte Llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar Para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto, amigo, A quien no me diga necesidad Bueno, y de la buena música pasamos a unas situaciones un poco escalofriantes. La reserva Lower Kootenai ha anunciado este miércoles el hallazgo de 182 tumbas sin marcar en terrenos del antiguo internado para niños indígenas de St. Eugene's Mission, ubicado en la provincia de Colombia Británica, a unos más o menos 850 kilómetros de Vancouver. Este descubrimiento se suma a otros dos realizados en las últimas semanas y ya son más de 1.100 los restos de menores indígenas encontrados. El antiguo internado estuvo abierto entre 1912 y 1970. Fue administrado por congregaciones católicas y recibió a cerca de 5.000 menores procedentes de grupos autóctonos de Colombia Británica y Alberta. Esta institución formó parte de la red de 139 internados que operó en Canadá entre 1883 y 1996 para adaptar a estos menores a la cultura dominante. Por su parte, una comisión creada para investigar lo ocurrido en estos centros entregó en 2015 un informe donde concluye que se trató de un genocidio cultural. Para profundizar en lo ocurrido en Canadá, se conecta con nosotros Ricardo Forero, el es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla? fin de semana para hablar de este tema tan complejo. Muchas gracias a ti, a tu invitación y a nuestros televidentes. Primero que todo, quisiera que le diéramos a nuestros televidentes un contexto de los hechos ocurridos en este internado. Sí, lo que pasa es que dentro del proceso de asimilación cultural que se desarrolló en Canadá a mediados del siglo XIX, se generaron más de 139 internados con fondos del Estado canadiense para generar procesos de asimilación cultural a niños indígenas. Esto se tradujo, la idea era separar a los niños de sus familias y hacer un proceso de culturización en relación a los valores occidentales y europeos. Se estima que desde la mitad del siglo XIX hasta 1978, que es cuando finaliza, se tienen más de 150.000 niños separados de sus familias y se estima, según la comisión y el informe que dio el Estado canadiense en el 2005, que se pueden tener hasta 6.000 niños que murieron debido a las bajas condiciones de salud y el maltrato físico que sufrieron en dichos internados. Ricardo, para continuar en este proceso de entender un poco más la situación y el contexto, cuéntenos cómo fue la colonización en esta parte del mundo y cuál es su relación con los nativos americanos. El proceso de colonización que se dio en el actual territorio canadiense se dio desde finales del siglo XVI hasta 1774, que será como todos los procesos ya propios de autodeterminación. Un proceso muy complejo, de múltiples paradojas, pero lo quiero resumir en tres procesos importantes. El primero es que el proceso de colonización canadiense estuvo caracterizado por el proceso de expansión del imperialismo inglés y del imperialismo francés. Esto conllevó a que se dieran sinergias de distintos tipos, como procesos de colaboración entre indígenas y los nuevos colonizadores, también de luchas, de guerras muy fuertes por la pelería, que es el comercio de pieles, de animales exóticos que se daban en la Europa moderna. Y esto conllevó a una serie de procesos históricos que implicaron la expansión de los procesos de colonización hacia el Pacífico. Después, en el siglo XVII y XVIII, se daría primordialmente el choque entre el proceso de colonización inglés y el canadiense, que es el triunfo del proceso inglés, que conllevaría a la creación del Estado canadiense. Es muy importante anotar que este proceso fue un proceso muy complejo, que conllevó múltiples tensiones con las diversas poblaciones autónomas y nativas, muy parecido en algunos al proceso de colonización que se dio en la América española, que conllevó también a enfermedades, enfrentamientos, disminución de la población y a un proceso de asimilación cultural, que después sería continuado por el nuevo Estado canadiense. Ricardo, ¿cuál es la importancia de estos hallazgos para los nativos americanos del norte del continente? Hay una reivindicación de carácter histórico y cultural por parte de las comunidades indígenas. Se muestra el papel del proceso de colonización e imperialismo que se dio dentro de la construcción de ese nuevo Estado, nación canadiense, dentro de su construcción y su configuración. Se muestra que hubo un plan sistemático de genocidio de carácter cultural, porque recordemos que es quitarle a las poblaciones autónomas a sus hijos y hacerles todo un proceso de acostumbramiento a los valores occidentales y el nuevo Estado canadiense. Entonces hay una reivindicación y una crítica muy fuerte a esos procesos de colonización, a esos procesos de construcción de ese Estado nacional canadiense y a partir de eso una reivindicación que busca que haya no solamente nuevas comisiones de la verdad y nuevos procesos de reparación para las comunidades autóctonas canadienas. No entiendo, es en esa lógica, por qué quitarle a los hijos. ¿Cuál era esa necesidad, tal vez, en ese momento de quitarle a los hijos, apartarlos de los hijos, para que ellos, digamos, pudieran tener la libertad de qué? No entiendo. Sí, es que mira, dentro de la lógica del siglo XIX y XX, la construcción de la idea de lo indígena estaba ligada a la idea de los salvajes. Los indígenas eran considerados salvajes, que sus tradiciones culturales, religiosas, comunitarias, estaban por fuera de los marcos europeos, del marco cristiano, del marco del nuevo Estado nacional, del marco de la ciudadanía. Entonces, la idea era quitarle a los indígenas, a sus hijos, para que se culturizaran como canadienses dentro de los valores europeos, católicos, y a partir de ese proceso, acostumbrarlos a la nueva idea de ciudadanía. No como iroqueces o como pertenecientes a las comunidades indígenas, sino como nuevos ciudadanos canadienses europeos. Este proceso se dio no solamente en Canadá, también hay casos muy significativos del mismo proceso en Australia y en otras partes del mundo, y lo que buscaban justamente era generar esos nuevos procesos en los valores europeos. Entonces, se considera que es un genio muy cultural en la medida en que se está haciendo un atentado directo a un grupo comunitario por sus raíces étnicas. Aterrador, Ricardo, esa situación. ¿Cómo debería reaccionar la Iglesia Católica, entonces, ante este descubrimiento, en ese proceso de reparación también que usted mencionaba anteriormente? Desde 1998, a partir de la comisión liderada por el gobierno canadiense, y le informe sobre los internados de la Iglesia Católica, hay un fuerte cuestionamiento al desarrollo de los internados en dicho país. El primer ministro, Stephen Harper, pidió excusas a los pueblos ancestrales, dijo que iba a generar un proceso de verdad y reparación en relación a ellos, e incitó a que la Iglesia Católica viera el mismo paso de pedirle excusas a los pueblos ancestrales por dicha actitud. Hasta el momento, el actual presidente, Justin Trudeau, ha pedido a la Iglesia Católica que tenga una posición de reconsiderar y analizar sus acciones a partir de estos internados. En el momento, no ha habido una declaración desde el Vaticano de mea culpa, de reparación y de verdad frente a estos hechos. La semana anterior, hubo un comunicado desde la Santa Sede en donde el Papa Francisco hacía un llamado y exhortaba a que la comunidad católica en Canadá colaborara en el proceso de verdad y de justicia, pero hasta ahora no hay ningún reconocimiento de lo que significaría el genocidio cultural a las comunidades autóctonas canadienses. Mire, se habla de esperanza en la humanidad, pero uno escucha esas historias del pasado, son desgarradoras, violentas, lo que estamos viviendo en el mundo continúa siendo igual y seguramente la esperanza hacia futuro es que vamos a seguir así. ¿Usted cree, doctor, desde su experticia que nosotros somos violentos por naturaleza? Bueno, es digamos una de las preguntas más fuertes que se dan dentro de las ciencias humanas. Sin duda alguna, como especie, el tema de poder desarrollar la sociedad a partir de los hechos violentos ha sido una constante, pero también la constante normatizar esa violencia, normatizar esa guerra. Ahora estamos teniendo un reconocimiento de una visión crítica frente a esos puntos históricos que es lo que estamos viendo a nivel global, qué significó el proceso de colonización, qué significó el proceso de expansión del pensamiento europeo a nivel global. Lo que estamos viendo son pasos graduales para buscar lo que significa la equidad, lo que significa la justicia social entre todos los grupos del mundo. yo, digamos, tengo esperanzas, pero es un proceso complejo, símil, con retrocesos, con avances que significativamente muestran que hay un interés y, sin duda alguna, una visión a futuro respecto al reconocimiento de la diversidad cultural y al respeto a los pueblos originarios. Pues Ricardo, usted hablaba ahora de esa necesidad, digamos, del hombre blanco, entre comillas, de cambiar la cultura y las costumbres indígenas, de lo que ellos veían como los salvajes, como usted también lo dijo. ¿Cómo se compara eso con la historia de Colombia, donde también hay unas comunidades indígenas que de alguna manera se han visto afectadas a lo largo de la historia por quizás esa necesidad de control y de poder de los colonizadores? Hay similes muy importantes, recordemos que los procesos de expansión del imperialismo europeo estaban basados en criterios culturales muy parecidos, la expansión de la fe católica, la expansión del idioma europeo, ya fuera el inglés, el francés, el español, el portugués, los procesos de aculturación cultural que buscaban o de asimilación cultural que buscaban que los habitantes originarios autóctonos de estas tierras asimilaran única y exclusivamente los valores culturales europeos. Hay similitudes muy interesantes de lo que estamos hablando, por ejemplo, sobre derrumbar los monumentos a Cristóbal, Colón y a todos estos símbolos de colonización europea aquí en Colombia por distintas comunidades indígenas muestran que la tensión frente a esos procesos sigue latente, digamos, hay una revaloración de los procesos históricos que se están dando, revaloramos la historia y los actores que tienen esa historia, posiblemente muchos de mi generación aprendimos un poco a valorar positivamente los procesos de colonización europea, las nuevas generaciones le están dando un vuelco muy importante a esos procesos de una manera significativa. Y pues lo triste es que aún hoy hay muchas personas que ven a las comunidades indígenas y no le dan el valor que realmente tienen para cada espacio del mundo, de la tierra. Pues agradecemos muchísimo a Ricardo Forero, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia por acompañarnos en De qué se habla fin de semana. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de fin de semana y nos vemos mañana a las 7 de la noche, José. Mañana no, mañana es puente, ¿usted quiere trabajar? Ah, vea, yo quería venir a trabajar mañana también, nos vemos el martes a las 7 de la noche, que tengan un buen fin de semana. Que descansen, chao. Chao.